Bueno, como presentación, soy codirector del Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memorias, un espacio de investigación y producción afincado aquí en Puebla, donde trabajamos los temas de memoria y de patrimonio cultural. En términos académicos, soy licenciado en Comunicación, maestro en Diseño y Producción Editorial, maestro en Gestión Cultural y Desarrollo Sostenible y doctor en Cartografías del Arte Contemporáneo. Trabajo con Identidades Indígenas y conceptualicé y coordino en LEM un diplomado que se llama Latidos de la Cocina Tradicional Mexicana, que es el motivo de esta presentación. El título del trabajo es Resistencia Identitaria de las Cocinas Tradicionales de México frente a las guerras desinformativas en torno al patrimonio cultural, que me interesa enfocar desde dos ámbitos. Por un lado, lo que hacen las maestras cocineras si se establece un dispositivo adecuado para la transmisión de su memoria y, por otro lado, las resonancias que esto tiene en múltiples ámbitos a través de los profesionales que se vuelven estudiantes de las maestras cocineras en un espacio de horizontalidad epistémica. Este dispositivo curricular se establece en la educación profesionalizante, es decir, está dedicado a profesionales y las maestras cocineras actúan como maestras, no como maestras de cocina, sino como maestras. Entonces, cuando ustedes me indiquen, empiezo, voy a dar algunos contextos desinformativos, voy a hablar brevemente de los antecedentes patrimoniales, de las discursividades dominantes, del establecimiento de este dispositivo, de lo que yo no llamo, lo que Ranciere llama un círculo de potencia, del corpus y luego de cómo eso se manifiesta ya en el saber enseñar de las cocineras y el saber aprender de los estudiantes. Desde la visión turística economicista, los discursos generan acciones políticas que a su vez derivan en versiones históricas que suelen omitir, desplazar o erosionar el tejido identitario de las prácticas comunitarias, alimentarias y rituales. Con el paso del tiempo, estas historizaciones mercadológicas adquieren peso, presencia y reputación para erigirse como la manifestación por excelencia de la expresión cultural. En el caso de las cocinas tradicionales, que es el tema que nos interesa, esto se manifiesta en la divulgación banal, la reproducción irreflexiva y el desplazamiento de los saberes comunitarios por parte de profesionales de múltiples disciplinas, participantes en proyectos que reterritorializan las expresiones culturales en la lógica mercantil. Como antecedente elemental, el 16 de noviembre de 2010, la UNESCO declaró a la cocina tradicional mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Recordemos, sólo para puntualizar, que el patrimonio inmaterial, de acuerdo con la propia UNESCO, es aquel que es recreado cotidianamente a partir de sentidos contextuales, históricos e identitarios, en múltiples versiones de lo que Marina, José Antonio Marina, el filósofo, llama el bucle prodigioso. Y que en este ámbito podemos definir como la capacidad de las portadoras culturales para volver sobre sus prácticas cotidianas directamente o por medio de instrumentos tradicionales y contemporáneos para producir resultados nuevos. Es decir, de una manera muy elemental, el tlacoyo de todos los días es un nuevo tlacoyo, es recreado. ¿Qué es exactamente lo que se declaró Patrimonio de la Humanidad? La UNESCO lo resume en un párrafo maravilloso que dice, cito, La cocina tradicional mexicana es un modelo cultural completo que comprende actividades agrarias, prácticas rituales, conocimientos prácticos antiguos, técnicas culinarias y costumbres y modos de comportamiento comunitarios ancestrales. Esto ha llegado a ser posible gracias a la participación de la colectividad en toda la cadena alimentaria tradicional. Quisiera puntualizar que este párrafo no dice en ningún momento recetas, platillos o sabores. Los incluye, por supuesto, en la declaratoria, pero no como temas centrales, porque esos elementos son la formalización de los saberes, las experiencias, las interacciones, las territorialidades y las ritualidades del sistema alimentario, pero no son lo principal. Pero en eso, justo en la receta de los platillos y los sabores, se ha centrado mucho de la documentación, divulgación y análisis de las cocinas tradicionales. Estas perspectivas de trivialización fragmentaria generan un reparto de lo sensible, utilitarista, banal y despersonalizado. A partir de lo hasta aquí expuesto, predominan tres discursividades mediáticas y formativas que configuran la presencia social de las cocinas tradicionales. Primero, la visión expositiva. ¿A qué me refiero con esto? Maldine define que la exposición tiene por norma ser un conjunto de obras mostradas al público en el marco de un criterio global que traza dos paralelas imaginarias, la evolución compartida y el estilo unificado. Vivimos inmersos en las exposiciones gastronómicas que desmoronan lo múltiple para exponer lo estandarizado. Es decir, vamos a las exposiciones gastronómicas donde creemos que tienen un origen común y un desarrollo común, lo cual no es cierto. La segunda discursividad dominante es la disolución ahistórica. En el discurso desinformante, todo lo relacionado con las cocinas y las cocineras es ancestral, místico y originario. Por lo tanto, es estático, inatrapable y purificado. La tercera discursividad dominante es el receptarismo, que es esta obsesión por las recetas. Los acercamientos se reducen a la lista de ingredientes, el proceso de elaboración y la degustación. En este contexto, establecimos el Diplomado de Latidos de la Cocina Tradicional Mexicana, que es un dispositivo curricular de la educación continua profesionalizante, diseñado para que las cocineras tradicionales lleven a cabo la transmisión pedagógica de sus saberes, el desglose didáctico de sus procesos metacognitivos, la contextualización histórica de sus prácticas, el redimensionamiento social de sus actividades y, por lo tanto, la reconfiguración de una otra memoria de resistencia identitaria frente a un mundo que busca olvidar o tergiversar. En este marco, solo para sentar, debo decir que el Diplomado tiene 18 clases, 14 las imparten maestras cocineras tradicionales y 4 las imparten especialistas complementarios. En ninguna sesión se cocina, porque la enseñanza de las maestras cocineras no se finca en el gesto corporal, sino en el conocimiento individual, comunitario y transgeneracional, para mostrar que, como desglose al Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memorias, detrás de los platillos hay historias, esfuerzos, proyectos y rebeliones. La cocina es un punto de partida para transformar la realidad con iniciativas gremiales, comunitarias, cooperativas, turísticas, empresariales y educativas. Las cocineras tienen proyectos, intereses y experiencias que inician en la cocina y recorren múltiples territorios comunitarios, afectivos y laborales. Las cocinas tradicionales resisten gracias a personas específicas, no por obra de Dios, en contextos heterogéneos y por la defensa consciente de la memoria. Lo tradicional no es un todo invariable, sino un mosaico de prácticas, realidades, procesos y singularidades. Finalmente, las raíces de la tradición se originan en tiempos diversos, entre protagonistas inesperadas y con ingredientes imprevistos. Hay mil historias sobre cómo la tradicional emerge de pronto. Un ejemplo básico es la cocina china de Mexicali. Es la cocina tradicional de Mexicali, es China. En cuanto a sí, desde la pedagogía de lo testimonial, el diplomado se establece como un círculo de potencia, entendido con Ranciere como el espacio del que sólo se podrá salir usando la propia inteligencia, porque esa inteligencia deberá trabajar para conquistar lo que no sabe. Ese círculo de potencia busca tejer cinco circuitos alineados al fortalecimiento de lo que Didi Huberman llama la resistencia a la desaparición. Uno, generar las condiciones de posibilidad para que las maestras cocineras enseñen desde su conocimiento histórico y experiencial. Dos, dar cumplimiento a los derechos culturales de las cocineras para revitalizar, transmitir y difundir a las futuras generaciones sus saberes prácticas y referentes. Y el siguiente punto es muy importante porque dice, apuntalar el derecho a preservar y difundir sus conocimientos en ámbitos no restringidos a sus propias comunidades y en condiciones de horizontalidad epistémica, discursiva y pedagógica. Solemos pensar que las maestras cocineras deben enseñar en su comunidad, pero cuando están fuera sólo deben cocinar. Punto cuatro, aportar a los profesionales de múltiples campos, herramientas, métodos y procesos reflexivos desde las experiencias, proyectos y expectativas de las cocineras tradicionales. Y punto cinco, proporcionar un enfoque crítico, analítico y reflexivo de las realidades de las cocinas tradicionales desde el saber de las cocineras para constituir una otra memoria que sustente las singularidades de las cocinas y se oponga a la visión globalizante que unifica y homogénea. Esto ha generado un corpus en dos sentidos. El diploma ha tenido tres ediciones. Primero, tenemos 54 clases, 42 impartidas por 28 maestras cocineras de diversas regiones culturales y 12 clases impartidas por 8 especialistas en autonomía alimentaria, investigación gastronómica, poéticas en idiomas indígenas y reconfiguración de proyectos. Estos son los especialistas complementarios. La otra parte del corpus son 151 relatorías de profesionales que han cursado el diplomado. Estos profesionales provienen de ámbitos como la antropología, el turismo, la comercialización, la economía, la gastronomía, la nutrición, la historia, el periodismo, la edición, etc. El siguiente fragmento, elegimos este fragmento de la clase de la maestra Rosalba porque es de Michoacán y la declaratoria de la cocina es con el paradigma de Michoacán. Entonces es un buen ejemplo. El siguiente fragmento de la clase de la maestra Rosalba Morales Bartolo de San José Purenche, Cuaro, Michoacán, ejemplifica lo enunciado al categorizar al diplomado como un dispositivo curricular para la transmisión de una a otra memoria de resistencia identitaria frente a un mundo que busca olvidar o tergiversar. Espero que tenga sonido. Hay platillos que ya se perdieron y del cual Rosalba me he comprometido a rescatar platillos. Yo cuando participo, yo casi siempre participo en el rescate, pero depende también mucho de los jueces. Porque si van a llevar un juez que es Michelin, que anda en otra cosa, va a decir, esto no está bueno. ¿Cómo? ¿Este telito sabe a sacarte? Sí, pero era lo fundamental para nosotros o para mi padre, para mi abuelo, para comer, para tener fuerzas, para ir al campo. Esa es la razón por la que entonces yo me he dedicado en la investigación. Pero igual, aunque me digan, no, es que tu platillo no pasa nada. Porque al final del día yo, Rosalba, aquí en mi corazón, en mi pensamiento y en lo que yo platiqué con personas adultas, reconozco su labor de ellas. A mí no me hacen ni más grande ni más chiquita un papel. Lo que me hace grande es que yo platiqué con una adulta de más de 90 años y del cual ella me platicó de corazón qué comía. Para mí esa es la grandeza. En este caso, la maestra Rosalba expone con claridad cinco tomas de posición en pro de la construcción de una memoria ajena a las categorizaciones mercantiles. La primera es la decisión explícita del rescate de las expresiones alimentarias y la divulgación de los platillos correspondientes. La segunda es la distinción clara de los diferentes valores que sustentan la visión homogeneizante y la perspectiva de memoria comunitaria. La tercera es la corporeización del territorio alimentario como fuente de vitalidad esencial y propia. La cuarta es la autodefinición como investigadora y el enunciamiento claro de una metodología conversacional. Y la quinta es la incorporación consciente a una genealogía alimentaria y epistémica con fuentes vivas y comunitarias. La transmisión de... a ver, ¿cómo regreso? Hay platillos... Hay, la transmisión emancipadora. Bueno, ¿cómo puede documentarse la transmisión de esta otra memoria en los profesionales que han sido estudiantes de las maestras cocineras tradicionales? Mediante la revisión de las relatorías entregadas al final del diplomado y a partir de la triple pregunta del aprendizaje enunciada por Ranciere, que son, ¿qué ves, qué piensas y qué haces? Es decir, ¿qué sublevaciones se han revelado? Porque como acota al mismo Ranciere, quien enseña sin emancipar, solo embrutece. Como muestra de la interiorización de nuevas percepciones en torno a las cocinas tradicionales, se presenta una docena de extractos categorizados de acuerdo con las revelaciones vividas. La primera es la pedagogía que muestra la cocina como espacios vivos, es decir, el espíritu pedagógico del propio diplomado. Dice, tengo como maestra de aula mujeres indígenas, campesinas y cocineras que construyen una pedagogía distinta, revolucionaria, que recupera la voz de aquellas y aquellos que durante años dejaron de ser escuchados. En este espacio subversivo, las voces de los pueblos originarios son reconocidas como conocimientos y son valoradas como parte fundamental de la construcción de los saberes. Son relatos... Sus relatos me mueven profundamente y me miro como espejo en sus historias. Voy descubriendo a las cocinas tradicionales como espacios vivos que laten, respiran y sueñan. Lugares colmados de dichos, relatos y remembranzas en donde se reproduce la cultura y se protege y defiende la vida. Después, otra gran revelación es la emergencia del mercado en todas sus posibilidades. Y como las cocineras se oponen. Me volví más consciente del impacto que tiene el desarrollo, que tiene en el desarrollo la existencia de las industrias internacionales y fue desgarrador ver la manera en la que están afectando a pueblos y naciones enteras, despojándolos de sus tradiciones, usos y costumbres, sobre todo modificando su alimentación para estandarizarnos y cuantificarnos. La emoción se convirtió en profunda admiración hacia las resistencias y los movimientos revolucionarios, no solo femeninos, sino también indigenistas y multiculturales. Vi a un país que desconocía, un México con desigualdades que rasgan el corazón y con una discriminación asidua que duele y que no deja evolucionar. Dice Fajardo, que es maestra universitaria. Después, el alejamiento de la estigmatización discursiva. Dice Javier Cercas que para cambiar la realidad primero, hay que cambiar la percepción de la realidad. Entonces, alejarse de la estigmatización discursiva es elemental. Dice Mendoza, me pude dar cuenta de que lo tradicional no está lejano y mucho menos peleado con la cultura actual, pero sí hemos estigmatizado mucho a las cocinas tradicionales, viéndolas como si fuese un atractivo turístico más que lo que realmente son, una viva representación de lo que somos y lo que nos hace ser mexicanos. Las cocinas tradicionales, los productos ancestrales y la diversidad de técnicas y saberes culinarios han sobrevivido a través del tiempo, influencias y nuevas tendencias, lo cual me hace querer destacarlas aún más en mi trabajo diario como maestra de gastronomía. Número cuatro, algo que es importantísimo es reconocer que hay insubordinación desde las cocinas tradicionales. No es solo cocinar, hay actos de insubordinación. Dice Ascona, se expandió mi conocimiento no solo de guisos, ingredientes, costumbres, hechos históricos y geografías. También me quedo con el gusto de saber que hay cocineras que conservan recetas familiares, otras que crean nuevos platillos, otras más que luchan y se defienden de atropello de las autoridades, otras que se organizan porque saben que son la fuerza de su comunidad y otras que tienen habilidades para desarrollar negocios. La idea de la cocinera tradicional es inapreciable, digamos. Finalmente, la insubordinación produce incidencia social. Eso es algo valiosísimo, la incidencia social de las maestras cocineras. Dice Castellanos, las cocineras tradicionales son fuente de conocimiento, lucha y resistencia, son emprendedoras que han generado sus propios medios y recursos para subsistir mediante la creación de colectivos, cooperativas y trabajo en equipo. Han integrado los sabores y tradiciones de sus comunidades, refrendando su compromiso con la gastronomía mexicana. Y si hay incidencia social, lo que hay es la difusión de la carga histórica y cultural de los alimentos. ¿Qué significa esto? Acevedo lo dice de esta manera. A lo largo de estos meses he podido apoyar a mis consultantes con una perspectiva diferente, más amplia, pues ahora tengo más presente la carga cultural y emocional que puede haber tras un plantillo. Y no solo eso, detrás de cada ingrediente hay una historia de personas que trabajaron, cultivaron y esperaron. Detrás de cada receta tradicional se esconde la historia de un pueblo que encontró alguna solución para su bienestar alimenticio y cultural. Entonces, comprendo que la alimentación va muchísimo más allá de llevar cualquier cosa o preparación a la boca, masticar y tragar el bocado. Y esto nos lleva al devenir interseccional de las cocineras y las propias cocinas. Que es, las cocineras tradicionales, nos dice García, construyen una alta resiliencia para llevar adelante a sus familias y representar orgullosamente a sus pueblos y comunidades con sus platillos en foros nacionales e internacionales. Sin duda, son mujeres de fuerza y portadoras de liderazgos, pero viven los problemas del machismo y la violencia en sus retornos y en diversos momentos las condiciones materiales escasas y frugales. Lo cual nos lleva a la genealogía epistémica de las cocineras tradicionales que ya enunciaba la maestra Rosalba. Dice Martínez, hay que subrayar la fortaleza de las cocineras que muestran tener ante todo una evidente solidez en términos de valores, lo que les da ese espíritu que sostiene ante las adversidades. Sin hacer referencia a un dios proveedor o protector, su fortaleza espiritual parece emanar del continuum de las generaciones, su recepción de un legado intangible que deben retransmitir. Y este continuum y este legado a retransmitir se manifiesta en el bucle prodigioso de las cocineras tradicionales. Dice Pérez, por medio del conocimiento de la cocina tradicional, es posible adquirir nuevos saberes sobre nuestra riqueza biocultural. Además, las historias de vida de las cocineras son las de seres humanos valientes que paradójicamente han roto un status quo para mantener la cocina tradicional de su región. Muchas gracias. Y todo esto nos lleva, por supuesto, a distanciarnos de la estatización en el pasado, porque abre la posibilidad comunitaria de construir otros futuros. Dice García, en este sentido, las cocineras tradicionales son gente que existe y resiste con una dignidad merecedora de asombro, lo que motiva a pensar que otros mundos es posible y a buscar alternativas que permitan avanzar hacia prácticas más conscientes, responsables y respetuosas de consumo y trabajo colectivo. En este recuento de aprendizajes, cierro esta parte con lo expresado por una mexicana radicada en Bolivia que engloba su conmoción identitaria al cursar el diplomado. Hola, yo soy Raquel Zavala, soy del estado de Guanajuato, México, y actualmente radico en Cochabamba, Bolivia. Mi primera formación académica es la psicología y, bueno, la vida te lleva por muchos lados, muchas facetas. La segunda es la gastronomía. Yo me acerqué al EM, al Diplomado de Latidos de la Cocina Tradicional Mexicana, para estar inmersa en un proyecto de difusión de la gastronomía. Bueno, digamos, ya tienes todo, pero te das cuenta que tu proyecto es algo más que una receta. Y el Diplomado de Latidos de la Cocina Tradicional Mexicana me ofrecía un mundo diferente que nadie más te ofrece, ¿no? Entonces, mi interés principal era concretar mi proyecto, sobre todo, pero el Diplomado fue mucho más que eso. fue adentrarme en lo que era la realidad de los maestros, las maestras, expositores, y cómo ha sido su lucha por mantener su identidad, su tradición, por ir más allá de lo que uno piensa que es la cocina tradicional. Es empezar a ver cómo la cocina está ligada a lo que es comunidad. Es ver qué hay más allá del discurso oficial que te ofrecen sobre la cocina tradicional. Fue un descubrimiento increíble, porque fue también descubrir qué más hay en el país. O sea, no es el país que uno ha conocido, ¿no? Es adentrarte en cada región, en cada vida, en las comunidades. Y eso ha sido de una riqueza extraordinaria. Algo que ha surgido mucho para mí fue como empezar a adentrarme también en mi historia. En quién soy, qué es lo que quiero reflejar en mi proyecto. Así como los expositores también tienen su testimonio de vida. ¿Cuál ha sido mi testimonio de vida? ¿Cuál ha sido mi historia también en relación a la gastronomía? ¿Cuál ha sido y es mi identidad como migrante para poder colocar todos esos elementos en mi propuesta? Ha sido una experiencia totalmente enriquecedora. Y como ya remarco, de descubrimiento personal, de descubrimiento como país, de descubrimiento de unas personas valiosísimas que luchan por mantener su identidad y sobre todo empezar a ver las cosas en comunidad. Eso ha sido para mí algo increíble. Y bueno, cierro con dos conclusiones. La primera conclusión. Como el ángel de la historia de Benjamin, las cocineras tradicionales observan la destrucción del pasado mediante la desinformación historizante. Y al mismo tiempo, ante esa retórica mercantilista a histórica, receptarista y expositiva, llevan a cabo lo que Didi Huberman llama la toma de posición para elegir horizontes, movilidades, rutas, narrativas, temporalidades, exigencias, aspiraciones y futuros en pro de una u otra memoria rebelde, singular y anclada a sus territorios históricos, afectivos y simbólicos. Segunda conclusión. Es necesario superar la tradición documentalista tautológica para generar otros dispositivos y desarrollar procesos de gestión del conocimiento que acompañen el saber tácito de las portadoras culturales hacia el campo del discernimiento explícito en aras de apuntalar la emergencia, el fortalecimiento y la transmisión de las memorias rebeldes en condiciones de horizontalidad epistémica y con enfoques contextuales, históricos, culturales e identitarios que posibiliten el saber emancipador desde la narrativa. En este sentido, la construcción del dispositivo curricular Latidos de la Cocina Tradicional Mexicana se incorpora a lo que describe Mejía Jiménez al adentrarse en la búsqueda de nuevas metodologías. Cito. Esto permitió ir tejiendo todavía de manera embrionaria una especie de telar que fue colocando hilos y tramas, entretejiendo circuitos de cercanías y agregando nuevos elementos para una construcción que todavía es fragmentaria, pero que intenta dar respuesta desde distintos posicionamientos conceptuales que en ocasiones no dejan de participar de cierto tipo de canibalismo y arrogancia académica e intelectual como parte de su construcción. Muchísimas gracias.